Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de mercados en SerenityMarkets.com Soy Julio Fernández y hoy es martes 14 de enero de 2020 Una sesión en donde las cosas salieron más o menos, tal y como estaban previstas El más por el tema de Europa, el menos en Estados Unidos donde no vimos una continuidad correctiva Vamos a verlo detenidamente, el SP500 después del movimiento correctivo del pasado viernes Quizá podríamos esperar una segunda pata correctiva que no hemos visto Ese mínimo del viernes nos ha llevado a nuevos máximos históricos, ya cerca de 3300 Precisamente ese 3300 era uno de los objetivos, el segundo de los objetivos que teníamos marcado ayer En el lado largo, el primero que se alcanzó con facilidad fueron los máximos del viernes Esos máximos históricos alcanzaron sin ninguna dificultad Ahora lo que tenemos que estar pendientes en el día de hoy 3300, 3317 objetivo primario Mientras no se pierda 3260, mientras no se perfore ese nivel La predisposición va a ser alcista, no queda otra Ese punto, ese 3260 es el punto de reversión de la tendencia A partir de ahí, si se perfora, sí que podríamos ver correcciones de grado mayor Entonces, bueno, eso en el SP500, esos son los niveles que habría que vigilar en el día de hoy Muy atentos a lo que es el precio de apertura del día Ya lo iremos colgando durante la sesión de hoy en Serenity Todo lo que son mapas operativos intradiarios de los principales activos Y bueno, en el SP500 vamos a estar pendientes de ese precio de apertura del día Mientras estemos por encima, predisposición alcista Si nos metemos por debajo, yo desactivaría cualquier operativa Mientras estemos por encima de este nivel, 3260 Porque para ir contra tendencia siempre hay tiempo El Nasdaq Ayer, primer objetivo se alcanzó con facilidad Bueno, con facilidad a eso de las 8 de la tarde 9.061 Se ha seguido subiendo No hemos alcanzado 9.110, 9.112 Que era el siguiente objetivo Mucho más fuerte el Nasdaq Si tenemos en consideración que el SP500 aún no ha alcanzado el primer objetivo primario Nos fijamos como el Nasdaq lo ha superado Ha consolidado Y seguimos por encima Importante ese nivel Si nos fijamos, vamos a quitar esta alerta Que ya no me sirve Si vemos el comportamiento del Nasdaq con ese nivel 8.973 Ese va a ser precisamente nuestro punto de reversión A nivel técnico, por acción del precio puro y duro Ese punto de reversión estaría aquí en esta zona 8.950 Pero dada la importancia de ese nivel Si el precio se viene para abajo Y rompe esa zona Hace un mínimo decreciente Pues muy probablemente tendríamos que dar por finalizado este tramito Al alza O por lo menos ver una corrección de grado mayor Porque de momento De momento Aquí la única corrección que ha habido desde el mínimo Del pasado día Día 8 Ha sido esta Muy cortita Muy cortita Entonces bueno Ahí tendríamos que estar predispuestos a poder encontrar una corrección Un poquito Un poquito más profunda Mientras estemos por encima de 8.973 El siguiente objetivo 9.192 Esto va así De nivel a nivel Entonces bueno Mientras no se pierda Vamos a seguir con esa predisposición A buscar esa 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 zona objetivo Estamos Rompiendo también Parte alta de canal Vamos a ver si consolidamos Si hacemos test Y tiramos para arriba Lo mismo que hemos comentado En el SP500 Aunque El punto de reversión Lo tengamos aquí Ahora mismo estamos 100 puntos prácticamente por encima Vamos a estar muy pendientes Del precio de apertura del día Mientras estemos por debajo Pues podemos esperar una corrección En gráfico intradiario Una corrección que no va a dejar de ser menor Y si recuperamos ese precio de apertura O si estamos por encima Entonces sí que podríamos Buscar predisposición alcista Para hacernos una idea El precio de apertura hoy Lo vamos a encontrar Si no me equivoco En la zona de 9.090 ¿De acuerdo? Bien, en Europa El DAX Aquí sí que La corrección Tuvo continuidad Era lo que estábamos buscando Nos faltaron 5 puntillos Para completar el mapa ideal Pero Bueno, mapa ideal Mapa ideal por source Pero Por Fibos Ya comentábamos De que se podía girar Justo en ese punto que se ha girado Donde La A Se igualaba con la C Y aún así Nos faltaban 5 puntillos Para alcanzar un nivel Que teníamos ahí Ahí previsto ¿No? La pregunta es la siguiente Ha terminado aquí La Ha concluido La corrección Puede ser Puede ser Tenemos una Una estructura De tres patas ABC Pero la corrección Se antoja cortita ¿No? Hemos llegado Al 38,2% Pero bueno Eso tampoco Debe ser un impedimento No es lo normal Pero sí que A menudo cuando La onda 3 Es Fuerte Es fuerte No es raro encontrar Una onda 4 Que no alcance el 38 Que se quede en el 23 Y a partir de ahí Para arriba ¿No? Aquí vamos a tener Además El DAX Es el activo Que analizamos Hoy en portada Para más información De niveles De grado intermedio Pues va a estar publicado En Alerta activada Vamos a Modificar esta alerta Y ahora explicaremos Lo que le pasa Al IBEX El primer El primer filtro Que deberíamos utilizar En el DAX Es el 13.500 El precio No, perdón No precio de apertura No, SOR SOR anual ¿Vale? A partir de ahí Si empezamos a ver Cierres Cierres en una hora Por encima Si que podríamos Casi casi Asignar más probabilidades Casi casi no Se asignarían más probabilidades A la continuidad alcista ¿Vale? En este momento El precio ha llegado A lo que sería El precio de apertura semanal Y ahí está rebotando Esta zona de aquí Pues A nivel operativo Ofrece poca probabilidad De hecho Podríamos perder Momentáneamente El precio de apertura semanal Y mientras no se pierda Este mínimo de ayer La estructura Pues puede seguir siendo válida Es alcista Si se pierde este nivel Mucho ojo Que nos podríamos venir A la media de 200 En gráfico horario Si se pierde el mínimo De ayer Y dejaríamos ahí Un poquito en stand-by Lo que sería Esa estructura alcista Que estamos buscando Como digo Buscar confirmaciones Por encima de 13.500 En el IBEX ¿Por qué me está saltando La alerta Aquí en directo? Pues porque El precio vuelve A la apertura anual Es un índice Con menos fortaleza Está desplegando Ahí un movimiento Que no sabemos muy bien Que es lo que es Pero con eje central Eje de simetría En ese precio De apertura anual Bueno Aquí perfectamente Podría ser Esta estructura Una corrección En ABC Y a partir de aquí Impulso Impulso Puede ser esto Una onda 1 Puede ser una onda 3 De momento Yo realmente No la distingo Muy bien Yo no soy un experto En ondas de helio Yo simplemente Opero Con ellas Opero Lo que veo Las cosas que veo claras Cuando no veo claro Me quedo al margen Bien Eso podría ser Una onda de impulso Esto una onda correctiva Y Vamos a poner aquí Un poquito Ahí Vale Aproximadamente Quizá un pelín Más abajo Pero vamos Queda clara la idea Vamos a ver Si durante la mañana De hoy Consolidamos Por encima Del precio De apertura Anual Y podemos buscar Objetivos alcistas De momento Esta estructura Corrección Impulso Sigue valiendo Tendríamos que perder Los mínimos Del pasado Viernes En sesión asiática No Del pasado viernes No Del pasado miércoles En sesión asiática Y a partir de ahí Hemos señalado Una zona roja 9400 Que si se perfora Que si se pierde Pues hace Muy probable Que tengamos una corrección De grado mayor De grado mayor Habría que pensar Prácticamente 9000 8000 y pico Vale Pero bueno Eso todavía queda lejos Vamos a vigilar Lo que el precio Puede hacer En el día de hoy Con ese precio De apertura Anual Vigilamos también Los mínimos Del día de ayer Y a partir de ahí Buscaremos la operativa El euro dólar Estamos en una zona Que puede ser compleja ¿Por qué? Porque en este punto Ayer se consiguió El objetivo Aquí como estamos viendo El primer objetivo Alcista que teníamos Habíamos también diseñado Una estrategia Por si esto Se venía para abajo De aquí A aquí De este tramo Que al final Pues no se No dio oportunidad De operarlo En ningún momento Se vino para abajo Pero en este punto Fijaros que estamos Testeando Línea de tendencia Perforada Alcista Con lo cual Se podría También estamos Testeando O tocando Línea directriz Bajista Estamos muy cerquita De la media De 200 en una hora Entonces bueno Aquí en este punto Hay equiprobabilidad Tanto podemos tirar Para arriba Como para abajo No se ha roto La estructura A partir de aquí Si empezamos a consolidar Por encima de estos niveles Entonces Y recuperamos la media De 200 Entonces sí que Podríamos ir planteando La construcción De una estructura Alcista ¿Vale? Seguimos Se siguen respetando A más largo plazo En gráfico diario Lo que sería Esa estructura De máximos y mínimos Crecientes Con lo cual Vamos a seguir pensando Que aquí podría haber terminado Ese movimiento correctivo Dicho esto A nivel estructural Bueno Un poquito rara La estructura Esto podría ser 1, 2, 3, 4, 5 Esto ser 1, 3, 5 La verdad Que esta zona No queda muy clara Pero bueno En base a estructura No lo tenemos muy allá Pero Por acción del precio Vamos a ir Vamos a ir moviéndonos Con el escenario Que hemos comentado Terminamos con el oro Bien A ver al oro Que le pasa Vale No le pasa nada Lo que le pasa Es que estamos Estamos en En una zona Que habíamos delimitado ayer Como posible finalización Vamos a tener en cuenta Esta circunstancia Estas cajitas Que pusimos aquí Esta Es una Una duplicidad De esta Ese es El rango Esa cajita Es el rango Que tuvo la onda 1 Pusimos ese objetivo Como Zona de igualdad Ahí coincidía Un sor de grado menor Zona de igualdad Donde la 1 Se iguala con la 5 Se ha cumplido Esa zona Así que ahora Muy atentos Esto es una Onda de impulso Si nos vinieramos Para arriba Podríamos ver La onda B A B Y C Así que Vamos a estar pendientes Del precio De apertura Semanal Vamos a estar pendientes También Del 1556 Y bueno Para Si lo queremos ver De forma más anticipada Nos pondríamos Una alerta aquí En esta línea 2,4 La perforación Nos avisaría De que podría estar Comenzando ese movimiento ¿Vale? Pero como digo En principio Y bajo mi mejor recuento Esto debería ser Corrección Porque esto es un impulso Cuando un impulso Empieza en cero Como es este caso A continuación De una corrección Viene como mínimo Como mínimo Otro impulso ¿Vale? Bien Pues ese va a ser El escenario Con el que trabajemos Vamos a ver Si aquí Hemos terminado Si no Ya propondríamos Si vemos un mínimo Por debajo De estos Ya propondremos En el club de bolsa En el trading room Dentro de un ratito ¿Cuál sería El siguiente nivel A vigilar? Pero a partir de aquí Ya podríamos Empezar a plantear La siguiente La siguiente estructura ¿De acuerdo? Muy bien Pues de momento Esto es todo A las 9 y media Volvemos en directo Con el trading room Del club de bolsa Muchas gracias Seguimos tradeando ¿De acuerdo?